Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Un hombre difunde las fotos del momento en el que parió a su tercer hijo como protesta. Un padre da a luz a su tercer hijo después de experimentar cuatro embarazos y una larga lucha para exigir sus derechos de paternidad en una sociedad bastante hermética. Yuval Topper y su pareja son los primeros padres de hijos biológicos en Israel y junto reivindican el orgullo de la comunidad LGBT. La primera vez que Yuval pasó por la experiencia de un embarazo fue en el 2011 y un camino lleno de dificultades caracterizó esa etapa de su vida. No solo las náuseas y pies hinchados se hicieron presentes, sino que el rechazo hacia su persona y su pareja se agudizó durante esos meses. Reconocen que era bastante noticioso el nacimiento de un pequeño en el cuerpo de un hombre pero para ellos no había nada diferente, solo era una nueva vida que se formaba producto del amor. Tras el nacimiento de Yuval Junior, su primer hijo, arribó el del pequeño Matan ambos sanos y saludables pero innombrables para el Estado. El señor Topper, el Ministerio de Interior que se encarga del reconocimiento de los niños afirmó que no era legal dos padres biológicos para un hijo, desde ese momento sus pequeños se convirtieron en los hijos de nadie dentro de su propio país. Pero el rechazo esta pareja liberó una ardua lucha por defender el derecho de sus pequeños a ser reconocidos y finalmente dos años más tarde lo lograron, gracias al apoyo de la presión de la comunidad LGBT no solo en Israel, sino en el mundo entero. Ya con más calma, Yuval padre volvió a dar a vida a otra criatura y con la intención de atesorar ese emotivo momento hicieron algo excepcional para ellos. La pareja registró en imágenes el nacimiento de su hijo. Sé lo significativo que podría haber sido para mí ver esas imágenes pero también para ellos, comentó Yuval. El nacimiento se produjo el 8 de mayo de 2019 y en esta ocasión la pareja decidió que el nacimiento fuese mediante un parto humanizado dentro del agua. En el primer aniversario del último hijo de Yuval, la pareja compartió las imágenes en sus redes sociales. Siempre me ha encantado la fotografía de nacimientos, y a mitad de camino decidí darme un capricho al contratar a un fotógrafo de nacimiento. En ese momento pensé que sería un hermoso recuerdo para mí y tal vez mi hijo, pero cuando vi las fotos de repente tuve la sensación de que necesitaban ser publicadas, dijo Yuval. Este tipo de parto no ocurre con frecuencia y aunque pueda resultar diferente para muchos, ellos alegan que solo basta ver las imágenes para percibir el amor y lo emotivo del momento. Este padre compartió las escenas con orgullo. Las fotos representan también dos causas muy cerca de mi corazón, normalización del nacimiento en el hogar y la normalización de personas trans, dijo Yuval. Algunos resaltan que esta pareja es realmente valiente al defender su amor y familia frente a toda idea que intente anularlos. Comparte este caso y déjanos saber tu opinión sobre este parto. ¿Dios creó al hombre para dar a luz o creó la mujer para dar a luz según la Biblia? Comparte este caso y déjanos saber tu opinión sobre este parto. Gracias por su tiempo y atención, si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios, gracias por compartir este vídeo muchas bendiciones.